Por medio de su página en Facebook, la coordinadora de lucha Sur Sur indicó que tienen conocimiento dos manifestaciones convocadas por personas no indígenas en contra de los procesos de recuperación de tierra dentro de los territorios indígenas. Las manifestaciones se llevarán a cabo el próximo lunes 17 de mayo desde la comunidad de San Antonio hasta el territorio cabeca de Chinaquichá y la otra en el Parque Central de Buenos Aires. Indican en la organización que esas convocatorias se realizan a partir de información falsa que pretende atizar el conflicto por la tenencia ilegal de tierras territorio dentro de los territorios indígenas por parte de personas no indígenas en afectación directa a los pueblos originarios. Según la convocatoria, las movilizaciones son necesarias para manifestar el descontento ante un supuesto decreto ejecutivo que pretende ampliar el territorio cabeca de Chinaquichá. Esto, afirma la coordinadora, es falso. Ni el Ejecutivo ni la Asamblea Legislativa se está tratando el tema. Explican que el Ejecutivo lo que ha impulsado es el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, el cual denuncian como insuficiente porque no ha disminuido la tensión y el conflicto de los territorios indígenas. Además, alertan de que estas movilizaciones en ocasiones anteriores han sido la antesala para agresiones contra los pueblos originarios, por lo que piden a las autoridades tomar todas las medidas en torno a esta convocatoria.